Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videitos de Solo Leveling Arise En este caso, información importante y cositas interesantes que vamos a tener en cuenta a la hora de comentar en este vídeo Tuvisteis el vídeo de Summons el fin de semana, así que vamos a hablar un poquito sobre el personaje, sobre Charlotte y demás Que lo tenéis por aquí, que es un personaje de oscuridad Junto, pues bueno, si me preguntáis cuál de las dos es mejor Harper o Charlotte Yo os diría en este caso Charlotte como DPS es una auténtica barbaridad Y como elemento de oscuridad, porque tampoco es que haya muchos cazadores de elementos de oscuridad, pues importante Y bueno, dentro del juego, pues recomendaría el personaje Así que es cierto que ya vimos un poquito el roadmap de lo próximo que tiene que llegar a venir Así que cuidado también, si sacáis el personaje y queréis seguir tirando por tema de dupes y demás Pues cuidado porque luego se vienen cositas que ya ellos mismos dijeron, ¿no? Entonces, tenéis también lo que sería el hecho de todo eso que vamos a comentar Tenéis también pues de regalos que han dado cositas también, bueno, aparte que están dando regalos cada día Y tenéis aquí cositas interesantes, esto que es un nuevo evento que han puesto de ruleta Y aparte de otros eventillos que han puesto de más Y de cositas que hemos comentado Aquí tenéis esto por aquí, que bueno, al abrirlo os dan cositas, como veis por aquí De bastante interesantes, tickets y cosillas de objetos y demás que os sirven Así que vamos a reclamar todo Y recogemos eso por ahí, ¿vale? Entonces, antes de nada, antes de continuar con el vídeo Como siempre os digo, podéis apoyarme como creador de contenido oficial Dentro de lo que es la página de Netflix, de Solo Living in Rise Y con eso, ¿qué pasa? Pues salís beneficiados vosotros Y es algo yo beneficiado porque en este caso pues os doy código para vosotros Si cumplimos ciertas condiciones y demás De cosillas y demás que subimos Y todo eso, pues salís beneficiados Al igual que en este caso si estáis dentro de mi servidor de Discord O estáis dentro de lo que es la guild y demás Ya sabéis que en este caso pues el gremio Hay hueco suficiente de más por si queréis entrar En este caso pues la guild que se llama Xenowarriors Que ahora va a salir a controlación, está tardando un poquito en cargar Pero bueno, ya os digo Registramos el registro en el gremio Aquí por aquí, importante esto siempre Xenowarriors, por aquí somos 30 de 50 Y podéis entrar evidentemente que hay espacio de sobra, ¿vale? Antes de comenzar con el análisis un poquito de charlo Y comentar pues todo lo que hemos dicho De que es un personaje importante y todo eso Deciros que bueno, hubo una actualización Que esto lo vamos a comentar a continuación El patch del día 25 Donde han bajado el tema de la dificultad de Vulcano ¿Vale? Aquí estáis viendo pues en fácil Lo que era el nivel original Del 60, los diferentes pisos Y diferentes pues bueno, opciones que había Y el poder que era 350.000 Lo han bajado a 250.000 Lo que es la fase final Y los niveles a nivel 60 Y el normal igual, ¿no? Antes te pedía 70, 70, 75, 75, 80 500.000 de poder, ahora pide 400.000 de poder Y nivel 70, ¿vale? Nivel recomendado y más para entrar Esto está bastante bien Aparte de algunos ajustes y algunas cosillas de errores Pero sobre todo lo más importante es esto de Vulcano Que yo es algo que os recomiendo Sinceramente, bueno Encarecidamente, digamos De hacer en cuanto al contenido que lo tenéis por aquí De Vulcano, ¿vale? El hecho de taller de luz brillante Lo que sería en fácil Bueno, y en normal Lo normal Si podéis hacer lo recomendable Por el hecho de los artefactos que os dan Pues de nivel y todo eso Que os van a aumentar el nivel de poder, ¿vale? Entonces, una vez visto eso También tenemos cosillas de eventos que han puesto ¿Vale? Que han puesto pues el evento de la rueda Que pues nos dan cositas y demás Por el hecho de completarlo y demás Así que es interesante que hagáis eso Y aparte el tesoro de luna llena Que también lo ha puesto Que son cositas interesantes Que esto es donde está Valian Pues esto está Cuando entráis aquí Vais en esta opción Vais a la estrellita Y tenéis por aquí lo que sería El hecho de Búsqueda del tesoro Que sería lo primero ¿Vale? Aquí tenéis pues la tienda Donde podéis recoger pues diariamente esto ¿Vale? Y luego pues tenéis diferentes misiones En cual las diferentes misiones Pues evidentemente os van a dar Este ítem también ¿Vale? Que es por hacer login Y por hacer diferentes misiones y demás Os dan esto Que básicamente pues Como es por aquí Pues en diferentes recompensas Que cuando clicamos en el panel Pues nos van dando recompensas Que nos sirven para De ayuda Para nuestra cuenta ¿No? Y luego lo otro que tenemos Es la ruleta Que de hecho han regalado eso Han regalado pues 5 y demás Para poder tirar Aquí tenéis las diferentes Misiones y demás Y conforme pues vamos tirando por aquí En este caso Le damos a parar Y nos dan diferentes recompensitas Y demás ¿Vale? Así que importante No se os olvide esto Y luego hay otra cosita interesante Que supongo que lo habréis hecho Y demás Pero a la hora de equipar Ciertos personajes Si os faltan artefactos Lo tenéis por misiones diarias Por misiones diarias Aquí suelen dar Alguno que otro de estos Que yo lo he llegado a conseguir ¿Vale? En este caso Mira aquí lo tenéis Esto que es para fabricar artefactos Hacerlo cuanto antes Porque esto se quedan 13 días Y esto es muy sencillo A la hora de fabricar Le vais por aquí a fabricar Y aquí elegís el artefacto Y elegís evidentemente Lo que es el hecho de la armadura O como queráis ponerlo y demás ¿Vale? Seleccionad los atributos principales Y luego a la hora de Bueno Por ejemplo yo que sé El gemmo Le vais por aquí Seleccionáis uno de los atributos principales Le dais seleccionar atributos Y en este caso Os piden materiales de estos ¿Vale? Que estos materiales Pues se obtienen En este caso Con misiones Con la fabricación de artefactos De especial de mails ¿Vale? Vais obteniendo por aquí O van dando Creo que no sé Si se han dado por login O por alguna que otra misión Y demás Pero bueno Lo tenéis por ahí En este caso Le dais aquí Desbloqueáis ¿Vale? Gastáis esto también Que esto Tampoco es que suponga Dificultad a la hora de conseguir eso Y aquí van saliendo Pues en este caso Diferentes atributos Seleccionáis El que queráis Y os quedáis con ese En este caso Salimos Reiniciamos Vamos a perder eso Pero bueno No pasa nada Le dais a fabricar ahí Si os queda el tique Y esto es porque Lo estoy comentando Sobre todo por el tema Del personaje de Pues Charlo ¿No? En este caso A la hora de equiparla Y demás Como la tenéis que equipar Yo en este caso Tendría que subirle esto A ver si puedo conseguir El cristal de mana En este Bueno El isir de mana Y a ver si lo puedo conseguir Pero bueno Vamos a entrar un poquito En este caso En el personaje Charlo Es un personaje De elemento oscuridad Bastante bueno El hecho de El arma Sabéis que la podéis conseguir Por los eventos Y demás A la hora de Lo tenéis por aquí El evento de los dados Si no me equivoco ¿Vale? Donde podéis conseguir Evidentemente Pues el tema Del arma y demás Lo que es la La recompensa ¿Vale? Para poder fabricarla Y poder hacerla Y demás Aparte creo que Del evento también De Había por aquí Del torneo de crecimiento Y demás De la propia Charlo Sí Lo tenéis por ahí Así que nada Seguimos con el vidito Gente Vamos a comentar cositas Sobre el tema del personaje Que es bastante interesante Y un personaje muy bueno El arma Sobre todo Por si la tenéis Aumenta la defensa Así que la usa un 6% Y aumenta el índice De golpe crítico Y el daño del golpe crítico De Pues bueno En este caso Del personaje Así que sería Importante en este caso Pues Que la llegáis a tener ¿Vale? Sobre todo Pues bueno Ya viendo un poquito Lo que es el arma Y os podéis hacer una idea De los atributos Las subestadísticas Que tenemos que buscar En este caso Con el personaje ¿Vale? Luego Las habilidades Lo que yo recomendaría Lo que pasa es que Yo me he quedado sin Más materiales Y demás A la hora de subirlo Pero bueno Sería el tema De los básicos En este caso Sobre todo Por el hecho De que te aumenta La defensa Es importante En Charlotte ¿Vale? Sobre todo esto Por aquí Tiene bastante daño Luego Las otras habilidades Que tenemos por aquí Bueno Sería importante También a la hora De ya subirla De estas dos habilidades En este caso Pues bueno Inflija daño al mental Cuando impacta El último ataque Implica el efecto Por vía aérea O sea que lanzamos El enemigo hacia el aire Y estas dos Pues son habilidades De apoyo Cuando estamos Con el tema De los cazadores Con Sun Jing ¿Vale? Luego la otra habilidad Que os recomendaría subir Pues muchísimo Sería sobre todo La habilidad Definitiva ¿No? Que este caso La tenemos a nivel 10 Y lo que hacemos Pues es aplicar bastante daño Como veis Un 5700 De porcentaje De daño Y también pues lanzamos Por los aires Al enemigo Y demás ¿No? En este caso Pues lo más rentable Sería subir Lo que es el hecho De la habilidad definitiva Estas dos habilidades básicas Y también los básicos También es importante Si lo podéis llegar a subir Pues sería lo mejor Que mejor Para centraros un poquito En qué subir Luego los artefactos Como estáis viendo por aquí Llevo el tema Edición ardiente Esto lo podéis hacer Con lo de fabricar Los artefactos O metierlos en los del vulcano Pues que en este caso Han bajado la dificultad Si que hay alguno que otro Que tengo que Modificar en cuanto El hecho de Pues de buscar Algunos atributos Adicionales Como la defensa Porcentual Y el hecho de Defensa adicional ¿Vale? Sería lo idóneo En buscar en este caso En el personaje Sobre todo El índice de golpe Crítico O el daño de golpe Crítico Sobre todo Porque el tema del alma De lo que hemos visto Pues sería lo idóneo ¿Vale? Si que hay uno Que es cierto Que en este caso Este me ha salido Espectacular El daño de golpe Crítico Defensa adicional Y defensa porcentual Sería este Increíble Este lo tengo que cambiar Porque este me ha salido Fatal Sinceramente Me ha salido Por daño de luz Porcentual Y le tengo que poner A ver si me puedo Sacar otro Y lo busco Con temas de daño De oscuridad Básicamente Pero lo importante Sería que buscaréis En el personaje Defensa porcentual Y defensa adicional Y sobre todo Daño de golpe Crítico Porque básicamente En este caso Lo que va escalando Sería por defensa Como ves por el hecho De los básicos Y así que nada más Gente Hasta aquí el videito Un videito completo Pues recomendando cositas Hablando de los eventos Que han puesto Y de que no os olvidéis Pues hacer esas cosillas Que tenéis para fabricar Los artefactos Y los eventos Que han puesto De la ruleta Y del tesoro De luna llena Y demás Aparte se me olvidaba Comentaros también El hecho de En cuanto a contenido Que es el extra También porque Como estamos hablando De artefactos Y todo eso Deciros también Que han puesto Pues la continuación De los niveles De bueno De casaca En este caso De la serpiente Y demás Conforme hay más niveles Hasta grado 21 Donde nos dan pues Lo de El prueba de lo fuerte Y demás Para intercambiar materiales En este caso Luego en la tienda Que son materiales importantes También por aquí En este caso El otro boss Que era de De fuego Bueno Para hacerle Con daño De elementos de fuego Y luego Si no me equivoco En el otro lado Tenemos más barra de distancia Tenemos por aquí En este caso Lo que sería Para seguir avanzando En los de los lobos ¿Vale? Que nos pide pues Elemento agua Elemento fuego Y luego por aquí El otro que pusieron Y demás Que sería pues Elemento fuego O elemento De luz ¿Vale? Así que nada Hasta aquí el vidito No voy a suscribiros No voy a dejar un like Y nos vemos En el próximo video Cuidaros Adiós